Vamos a Iquique, donde un hombre lamentablemente fue encontrado en pésimas condiciones de salud, desnutrido y viviendo entre la basura. Fue trasladado al hospital de la ciudad, donde permanece ahora con riesgo vital. Nunca había visto una cosa así tan terrible, me dijo, pero... Estoy súper nerviosa. Con una desnutrición evidente, fue hallado este hombre de 59 años en Iquique, tras la denuncia de vecinos, carabineros y personal de la municipalidad, llegaron hasta el lugar, percatándose de las malas condiciones en que se encontraba. Todos ellos quedaron impactados, incluso circularon por medios locales fuertes imágenes de su estado. En el interior había un colchón con la plaza y ahí se encontraba una persona ya en estado esquelético, que se puede decir. Así que lo que hicimos es llamar de inmediato al SAMU, para que hagan el tratamiento correspondiente. Las condiciones deporables que nos encontramos ayer fueron, pero impactantes para todos. Desnudo, sin poder hablar y viviendo entre la basura, así se encontró Alberto, que además presentaba una profunda herida en el estómago, por lo que rápidamente fue trasladado hasta el hospital Ernesto Torres Galdámez, de Iquique. Un paciente que está en grave, está muy desnutrido y llegó a muy malas condiciones. Hoy estaba más estable y un poquito mejor que ayer, pero sigue teniendo riesgo vital. Mal pronóstico para este hombre que vivía en situación de abandono, un caso dramático que revela las condiciones en que muchos adultos mayores se encuentran en el país. Según los primeros antecedentes proporcionados por carabineros, este hombre sería oriundo de la quinta región, donde se encontraría su familia. El carabinero dio cuenta al tribunal, a la fiscalía, para ver el asunto de los familiares. Nos ha pedido que lo vinculemos con su familia en el paraíso, vamos a hacer un trabajo en conjunto con carabineros, pero lo más importante para nosotros en estos momentos, y así también me lo ha establecido el director del hospital, es la salud de don Alberto. En este momento la prioridad es estabilizar la salud de este hombre, que ya había visitado antes el hospital de Iquique. Don Alberto es un paciente conocido del hospital. Ha estado cinco veces hospitalizado desde diciembre del 2004. El otro tres veces ha fugado del hospital y en una cuarta oportunidad él pidió el alta. Un llamado aquí a la comunidad entera, aquí a la sociedad entera, también sobre hacernos parte de la realidad de las personas en esta condición. Dramático caso que refleja el problema social del abandono de adultos mayores. Por el momento el Ministerio Público ya maneja los antecedentes para tomar cartas en el asunto.